Música Y que tal mi sistema? Bienvenidos a este nuevo Back to the Game Nuevamente de Dreamcast de SEGA Y hoy les traigo un juego que también me encantó Pasé muchísimas horas jugándolo Entreteniéndome y divirtiéndome bien cabrón Y nada más y nada menos que Virtua Tannis Y pues bueno Ya tiene años que no lo juego Este es un juego de Del 99 de 1999 Selección y arcade Vamos a jugar un World Un circuito de mundo Un circuito mundial Un circuito mundial Y me lo emulero Y pues si A ver Aquí obviamente pues tú seleccionas aquí Mono De uno que coloquen Elegirlo, ¿de acuerdo? Este vamos a empezar a ver Monos En este necesitas una parte que No me lo emulero pues si no Este pues bueno Y pues bueno Vamos a jugarlo Este pues ya vi que corría y todo Y pues por eso ya Vamos a salir ¿Quién soy yo? Yo soy el de allá Ok El de allá también lo tengo Ok Ok Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada A ver Si yo Ah, si no No pasa nada No pasa nada Excelente Y pues bueno Este si es un juego Totalmente Y habilidad Porque si tiene Tiene lo suyo No es un juego que Que sea fácil Ciertamente Si tiene su habilidad Y pues bueno Este juego fue desarrollado Por Kidmaker Este Y pues ya todos sabemos también Si no lo sabías Pues ya te vienes enterando Hay una versión también Este Para móviles Creo que es para Android No sé si este es para iOS Y si mal no recuerdo Esa versión es de paga Creo que si hay que comprar Esa versión de móviles Este Aunque no sé si sea Lo mismo ¿No? Está lo mismo en general ¿Y qué pasó? Ya le gané ¿Verdad? El set Ok 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 Y pues este juego Fue también distribuido Por Valentin Gritos Diseñadores Perdón Los diseñadores Fueron Ah mira Si yo no entiendo Que los diseñadores Fueron este Valentin Gritos Y Valentin Valentin Edition Fueron los encargados Responsables De 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 los diseños De juego ¿No? Este Y Pues igual Fue distribuido Por Valentin Edition Y pues es un juego Que si está bastante Entretenido Este Está bastante chido En general Porque la La historia O al menos En este En esta parte De Como que de Manipular Las Ay Los golpes Todo eso O sea si está Tiene lo suyo También la física Del chango este También es interesante Porque si vas encarregado Hacia alguna dirección Y te quiere regresar Por alguna otra persona Se ve reflejado Precisamente En 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 ese movimiento O sea no regresa De inmediato Si se ve Este Que Necesita una pareja Que no creo que Ah El de los pinitos Este Este No me he estudiado Así en Objetivo 69 Ok Si mal no recuerdo Tengo que Dirigir El putazo Es a los pinos Ok Ok Ah Este A ver si me acuerdo Como era No pues no me acuerdo Como era Cero pinos Ah Dale Si 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 Ya es Por la potencia También Hay que medirle Eso Ah Mirada Ya no más Si aquí prácticamente Te enseñan Este Pues eso No lo saques Este Como Como Posicionar La pelota No El tiro Para que puedas Tener un mejor Saque Y Y que a la hora De la hora De la hora Chingadas Con un oponente No te agarres Desprevenido No Este Ya sepas Ahí más o menos Manipular Creo que Me voy a mover Para acá Este Exacto Y sepas tú Como Como jugarle Porque si Si mal no recuerdo Si hay veces En las que se ponen Medios Pendejos Y tienes que Saber como Como resolver La verdad La verdad Es que Si se ponen Un poquito Cabrones Luego Y si hay que Allí Me quitaron Diez Pero no hay problema Ahorita lo reinicimos Y Volvemos Intentarlo Este Y pues Es lo que me gusta Porque en esta En esta modalidad Prácticamente Te enseñan A A Generar Todos los Este Para que tú Sepas Hay como Resolver Y no nada más Este Es este Pues Y viendo Probando Prueba y error ¿No? Cómo Cómo hacerlo Ahí Así me vive Un rol Y Este Y Y Esa es la intención ¿No? Que vayas mejorando Para que Te enfrentes Con quien te enfrentes Pues puedas tú Responderle Que chido ¿No? Si bien no No ganas a la primera Pero pues Por lo menos Dar una buena Dale una buena Batalla ¿No? Y Pues bueno Vamos para acá Excelente Miren Nomás Aquí Un poquito Hay que ir a la carita Pero bueno No Pues ni tan mal Ni tan mal Estamos Ahí estamos Vamos No más Para Ahí no puedo Pasar Ok Como se pueden dar cuenta No No Tenía 60 Y Debería De 70 ¿No? Este Ahora sí Ya superamos El récord Es Que es Que es Aquí Tienes que comprar Cosas Puedes Comprar Un 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 De Devolviendo Las Pelotas Que Tenás En Un 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 Ya no sé Cómo Voy Si bien O De la Chingada Recuerdo Que Este Hay una Parte Del juego Obviamente Ya Estás Bien Avanzado Este Te piden Casi Puro Diez No Si No Si No 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 Supuestamente Estaba yo Probando Lo Fallé No 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 A Echarnos Otra Oportunidad Igual Nos aventamos Un partidito De volada Después De este Y es Que Quien Se No Se No Se Activa Nenun Partido No Pasa Nada Ahorita Nos movemos Un partido Para que Lo Vean Ahí Como Fue Acá Le Hay que Eligirlo Con Ah No Tiene su Chiste Es Así Lo Comentaba Así Está Complicadito Y No Arme No Arme Pero Mejor Te Ahora Ahorita Que Hace Rato Vamos Echarnos Un Partidito A ver Vamos A Intentar Una vez Más Es Que Me pasa Lo de Jordan Lo tome Como un Reto Personal Entonces Creo que Ahí vamos Más o Menos Ah Corre Eso Entonces Yo creo que Si seguimos Así Creo que Tenemos Oportunidad De De Valer Madre Si Sigue Pegándole A Otro Chinga Este Ay 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 ¿Es que le puedo Pegar al 10? Hay que Tengo Que irme Un poquito Más Para Atrás Casi Ah Si le pegué El 10 Ya lo gané Qué bueno Qué bueno Ay Pues listo Pasamos A ver si se desactivó Uno de Saquearnos un Partido Un Tray ¿Qué es esto? Es el de ¿Quién se quedó Partido Partido Se desbloqueó Yo creo que Con este Pues ya Este Vamos por Finalizado Este Back to the game Luego los Partidos Si se Prolongan Aunque bueno Creo que este No va a ser El caso Agarre Pollo Uno más Una de las Más Difícil Esa estrategia Nunca se me olvidó Por lo que veo Es Jugar con Bien Así Ay Jugar conmigo Este pendejo Me guardé Quiero Se la aplicaron Me la pico Este Por ejemplo Ahorita ya se recargó Mucho A la derecha Por default Lo obligué A que se aventara A la izquierda Y ya quedé Libre el madrazo Para la derecha Esto es a lo que me refiero También a la física O sea Tú manipulándolo También Vas corriendo En chingiza Para una dirección Para regresarte De cuenta que Te vas corriendo A la derecha Y repentinamente El golpe Te lo mandas A la izquierda Para regresarte Es un pedo O sea No creas Que es de inmediato Si no tienes que Este Tienes que Calcular bien Todo eso Porque si Si se ve reflejado Precisamente En la física Tú puedes apagar De lejos Me la aplique Ahora me la pico A mi A donde le pegué En la mano Bombada Es que el detalle De que no calculas Aquí Esa cámara No me gusta Porque Pierdes un poquito De fondo Y más que no Tiene como que La sombra La pelota Pues también Así como que Vamos Más para atrás Creo que Ahí radica el problema Estoy muy cerca Si Ya vimos Ya vimos Con el problema Estaba muy cerca Ahí está Mira Tan fácil Quiera hacer eso Para distancia Porque este We si las mete Muy Muy al fondo A ver Si yo le juego Cerquita que va a ser A ver Correle Eh Papá Vamos Con el Si Este set Creo que ya lo tengo A excepción Que el Me llega a responder Que ya no Se quedó ahí Listo Gane Obviamente Pues este Si está Está fácil Este Porque vamos Empezando En lo que es Este Este es como El modo historia Por así nombrarlo Es el partido Que Vamos a Echarlo No me dice Si ya lo Lo jugué O no No sé No puedo jugar Doble Así Así Ya lo jugamos Vamos a A jugar Un Este Quiero aventarme Otro Este Partido Pero Yo siento Que si modo Prolongar A ver Siento que si modo Prolongar Dado el caso Que yo Este Evidente Otro Entonces No quiero Alargarme Mucho Ahí está Muy bien Si ganamos ¿No? Creo que si Este Ok Otro No Vamos a Aventar Nosotros Ah Que necesito Una pareja ¿Dónde saco La pareja Entonces? El nivel Si que no Se Si No Lo que si No Se Ah Ya me di cuenta Es nivel Uno Ajá Es nivel Dos A ver Vamos a Aventar Nivel Dos Ah Entonces Otro Si Entonces Necesito Pareja Me imagino Que hay que Desbloquearlos Obviamente Si no Tengo que Casi Como Pendejo Esperando O Tendrás Que jugar Con Un compañero Una máquina No sé No No Lo que yo sepa No Ya me acordé Si Si hay forma De que Después de Dos Hay Esos Encuentros Con Una pareja En la consola Pero No es obligatorio Eso se llama Code Precisamente Porque luego Jugaba con Con Y Dracon Eso Esos 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 Encuentros Muchas veces Si los iba a jugar Con él Pero la gran mayoría Los iba a jugar Solo Y Una máquina Y si La inteligencia Artificial Si es Compleja No es No es Fácil Realizarla Para esa época Si se pone Muy muy cabrón Como se pueden dar Cuenta Si hay que Saberlo Burlar Porque Ven No responde Muy cabrón A ver Correle Correle Atrás A ver Si no me Recuerdo La potencia También La podemos Ver Si Out Ah no No se va a cortar Out Ah ya se que voy a hacer Vamos ahí Cerquita Y Se me fue El pinche tiro Se me fue El pinche tiro Que si se ponen Pendejos Yo creo que si está Difícil Ahí está La inteligencia Artificial Aparentemente O más bien Muchas veces Las llegamos A subestimar Pero al menos En este juego Si se pone Muy cabrón Y hay que Retalcarlo Es Un juego De El 2000 El 2000 El 99 Podría Así Para esa época Si era un juego Bastante complicado En ese aspecto Y aquí ya si jugabas Con otro pelado Así que En multijugador Pues ya cada quien Dependía De su habilidad Y también Tienes la forma De posicionar La bolita Ahorita lo que estoy Viendo La puedes poner Lejos Atrás También hay Formas De pegarle Como Como bombeado Ahí se me fue Se fue para Out Si Este Out Como bombeado Le puedes pegar También Dado el caso Que El oponente Este muy Muy cerca O manda la pelota Cerca de la red A ver Voy a intentarlo Ahí está Ya se mandó Cerca de la red Y ahí está Lo obligamos Vamos a Lo vamos a pegarle Igual cerca de la red A ver que hace Les digo que Y si que saber Jugarle Porque si se ponen Pendejos A pesar de que Es la máquina Un boot Pues Y se Se pone Ronoso Desgraciado Pero Creo que Creo que Ahí estamos Creo que Ahí estamos De la chingada De la ponte Ya me ganó Ya me ganó Out Hijo de su madre Si Si esos golpes Siempre Regularmente Siempre Se me iban Para Out Si me acuerdo También Había una forma De evitarlo Pero Honestamente No me acuerdo Como O sea Cuando te avientas Por la pelota Porque te queda Lejos Regularmente Siempre Me pasaba De De Gumaros Y se Me iban Para Out Soberto Ok Si este punto Me lo llevo yo Gana 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 este set Pero si este wey Por alguna extraña razón Me la llega a aplicar Nos vamos Como a una especie De Vámonos De tiempo extra No un punto extra Algo así Digo no Soy muy Mucho de De conocer Las reglas 100% Del tenis Pero Este si Si me gusta El deporte Que yo lo practicara No De mucha resistencia Yo practicaba Basketball Pero el tenis Se me hace un poquito Más complicado En el tema De la resistencia O sea que si te exige Físicamente un poquito Más Porque te la pases Corriendo para una Vita como Pendejo Más aparte La fuerza Del putazo Que le tienes que ejercer O sea si es Si es complicado Ese deporte No lo subestimo Y obviamente Pues se ganó Más mi respeto En el video No pero si Ciertamente O sea imagínate Si Fíjate que Hice esa Analogía Si yo Cojo Basket De manera Este Se me fue El pinche Balón Del balón En la pelota Si yo juego Basket Este Como le llaman De cáscara No Este Puta madre De hobby De no más Así Porque si Y se complica Si te exigen Mucha resistencia Mucho entrenamiento Para poder ganar Un buen nivel Y ser competitivo En la famosísima En la famosísima cáscara En las canchas Ahí de la colonia Del barrio El tenis Que es un deporte Más estricto Y digo estricto Porque no en cualquier lugar Lo juegas No es como que Vayas al parque Y lo estás practicando O imagínate En un videojuego Se vuelve complejo De ejecutar Como será Practicarlo ya Físicamente En la vida real ¡Eeeh! ¡Babuzo! ¡Ah! Se me ha preparado Puta madre Ahorita Como se dan cuenta Estamos empatados En 40-40 Puta madre Este El primero Que genere Dos puntos consecutivos Gana el set Y El partido Si nos vamos Puntos por puntos Y vemos Tiempo extra Es este Punto extra No nos vemos Ahí está Nos vamos a otro punto Ya gané Match con No Nos vamos a otro punto Este Punto extra Entonces en este caso Yo tengo Que verme obligado A Vencerlo O sea Para ganar este punto Para ganar Si él me mete otro punto Ah Este Nos vamos a otro Ahí está Ya gané la partida Nos íbamos Otra vez A un punto Esto Y así Eso es A lo que les dice Que luego Eso sí Se complicaba ¿No? Se iba muy Muy a lo largo Y pues Yo creo que aquí Lo dejamos Me hubiera gustado Que hubieran El doble De dobles Pero a lo mejor Es porque tengo Contra la de Nuestra Seguro Y pues bueno Ya Seguiremos avanzando Poco a poco En este En este juego Que sí está muy entretenido Como lo puedes ver Pues te vas ahí Recurriendo sobre pruebas En toda la El mundo ¿No? Por eso Partidos En todo el mundo Los entrenamientos Las tiendas Vamos a entrar Este Ah miren Miren nomás Playeritas Esto que es Un stage Bus No Se usa en el modo De exhibición Ah ok Este Válido Solo en las Modelades Arcadia Y exhibición Ok Estas son Pues igual Playeritas Obviamente Cada partido Pues te va generando Este Dinero No Ah Pensé que era este Un medicamento Ahí para que te dopes Y todo Pero no Raquetas Y toda la chingada Si o sea Que aquí es Prácticamente eso Que vas a comprar Esas cositas Y pues bueno Aquí lo dejamos En este En esta modalidad Esto Está bastante entretenido Y Bueno Yo creo que De todo el juego En sí No vas a encontrar Ninguna otra modalidad Este Salió de juego Ok Ninguna otra modalidad Que sea más entretenida Como Como el circuito mundial ¿No? El arcade Pues ahora sí Que es como una partida rápida Exhibición es prácticamente Un arcade Que es Es Efectivamente Una partida rápida Prácticamente La exhibición Se va sobre El mismo tema ¿No? Pero ya tú Como que tienes Un poquito más De libertad De escoger Las opciones Del partido ¿No? Pero bueno Yo creo que aquí lo dejamos Este Pues bueno No se olviden De suscribirse Dale like Comentarnos Por ahí Si desean Este Que hagamos Algún Back to the game En específico A un Gameplay O si les gustó Si no les gustó Si les agradó Si ya lo probaron Y lo jugaron ¿Qué tal les pareció? Si no Este Pues igual ¿Qué tal fueron Sus impresiones Aquí en este En este video? Y pues bueno Compartan Y activen la campanita Para que les llegue ahí Todas las notificaciones De cada vez que hagamos Este Algún streaming O subamos contenido Y pues bueno Sin más Por el momento Les deseo Felices juegos Nos vemos en la siguiente Bye bye Adiós Bueno amigos Eso es todo por hoy Recuerda suscribirte Darle like Y activar la campanita De notificaciones Hasta la próxima B Крас gan 레� practise Chag diverten Más No 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 Gracias por ver el video.